Muy bien, vamos con una nueva entrevista, nos acompaña está con nosotros aquí en el estudio Angie Campos Lazo, ella es directora de Organización y Comunicación de Ashanti, Perú, y por supuesto vamos a hablar sobre el trabajo que realiza esta organización hace ya 15 años en nuestro país, al lado de instituciones aliadas, bueno el Jurado Nacional de Elecciones ha trabajado también de la mano con Ashanti y otros que ya nos contarás Angie, cómo estás, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación, soy directora de Organización y Comunicaciones de Ashanti Perú, que es la red peruana de jóvenes afrodescendientes, trabajamos hace 15 años justamente en acciones que busquen formar líderes, líderes afrodescendientes, que ellos puedan ser los nuevos actores y que puedan tener actividades dentro del espacio público, social, fomentando justamente el liderazgo afrodescendiente a partir de las juventudes. Ahora, estamos, ojo, en junio, en el mes de la cultura afroperuana, y hay que decirlo, no es un pretexto, pero sí es una oportunidad para, por un lado, visibilizar el aporte de la cultura afroperuana a nuestro país y también compartir la lucha que ustedes y otros están emprendiendo. Exactamente, justo desde el año 2006 se celebra el Día de la Cultura Afroperuana, todos los 4 de junio. A partir de 2006. A partir de 2006, ahora se volvió el mes de la cultura afroperuana, entonces tenemos un mes de actividades que están realizándose desde Perú, también a nivel internacional, porque hay muchas embajadas peruanas que están haciendo actividades en otros países, y la idea justamente es que durante este mes se pueda visibilizar, se pueda hacer un llamado de atención al aporte afroperuano, porque no solamente buscamos una visibilidad cultural, es decir, que nos llamen para hacer alguna presentación cultural, sino también generar espacios donde podamos hablar, debatir sobre la importancia de la presencia afroperuana en nuestro país, históricamente. Empecemos con un diagnóstico, ¿qué te parece sobre la cultura afroperuana en el Perú? ¿Cómo estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tanta representación tienen cuando hablamos justamente de espacios políticos? Claro, la población afroperuana está en toda la costa peruana. En teoría somos entre el 8 y 7%, esto con datos de organizaciones privadas, porque no hubo un censo, entonces con este último censo tendremos la data oficial de cuántos seremos, pero hoy se dice un aproximado de 4% de población afroperuana. Sin embargo, políticamente no estamos siendo representados, solamente han habido entre unas 5 o 6 candidatas, no, congresistas afroperuanas, sin embargo que no han tenido mucha acción dirigida a la población afrodescendiente. Claro, tuvieron la oportunidad, digamos, estuvieron en el lugar correcto, pero no hubo un impacto. Claro, es que la motivación y la participación que ya estuvieron en el Congreso fue por otra área, el deporte tal vez, que fue lo que más las motivó. No se enfocaron en políticas de promoción ni de inclusión. Y justamente el objetivo es que sean jóvenes o las personas que puedan participar en política tengan todo este antecedente de trabajo con la población afrodescendiente para que ellos puedan llevar demandas que salen de la comunidad, que no sé, cuotas o que salgan algunas propuestas más específicas y que justamente visibilicen la realidad de la profesión afroperuana, que no solamente estamos en Lima, sino también en provincia. Ahora, no está mal, ojo, que algunos legisladores hayan tomado sus caminos y que tengan obviamente sus propias consignas, no sé, o políticas. Pero como bien decías, Angie, sí darle la oportunidad a más jóvenes para que esos jóvenes lleven otros temas también de necesidad. Exactamente. Justo una joven afroperuana que ha salido de los proyectos de Ashanti Perú, ella pudo ser regidora en Acari con 18 años. Y pudo generar acciones que puedan visibilizar a Acari como un lugar afroperuano y con todas las particularidades de esta comunidad. Entonces, la idea es justamente esa, que más candidatos, candidatas puedan visibilizar que soy afroperuano, soy afroperuana y puedo trabajar por mi comunidad. Ahora, no nos queda ninguna duda, definitivamente tenemos que trabajar por una representación mucho más eficiente a todo nivel, como bien decías tú, quizá con cuotas que ya existen, incluso existiendo las cuotas muchas veces no son la solución para que esa participación se dé, porque luego también tiene que venir la decisión y el voto del ciudadano que le tiene que dar la oportunidad y tiene que efectivamente creer en ese político, en esa política. Es un trabajo bastante sistémico, es tener la oportunidad de participar, es que la sociedad también cambie este imaginario social que tenemos sobre la población afroescendiente y sentir que también somos capaces de estar en política. Entonces, son muchos factores políticos, sociales, culturales que también nos posicionan en donde estamos ahora y que la sociedad pueda decir, pueda votar por un candidato afroperuano, afroperuana sin tener temor a que haga un buen rol político en nuestro Congreso, por ejemplo. Mientras esos factores se alinean, que esperemos sea así, tiene que ser así, ¿cuál ha sido la respuesta de los jóvenes afroperuanos? ¿A su llamado, a las capacitaciones que ustedes hacen? Sí, es muy interesante porque hay un llamado y un sentido de la juventud afroperuana para participar. Entonces, Ashanti Perú crea espacios justamente de formación donde jóvenes afroperuanos con 21 años recién se reconocen como afroperuanos porque toda su vida socialmente les han negado esta identidad y les han dicho, no, tú no eres afroperuano. Entonces, estos espacios justamente buscan que los jóvenes puedan, una vez que encuentren su identidad y se reconcilien con toda esta historia que ha sido mal contada en toda su vida, empezar a tener acciones más políticas y sociales. En estos espacios hablamos sobre ciudadanía, sobre participación política, sobre la importancia de estar nosotros en estos espacios. ¿Desde quién soy y qué puedo hacer? Exactamente. Entonces, hay una respuesta bastante activa. Tenemos más de 300 jóvenes que han sido formados en nuestras escuelas. Estamos ahora en la sexta edición. Entonces, son jóvenes que han ido a estos espacios, se han formado, han salido y han creado colectivos en las universidades, se han vuelto activistas, han participado en política, han participado como candidatos al Congreso. Entonces, son muchos jóvenes que han visto este camino como una responsabilidad también con nuestro pueblo. Ahora, en ese mismo camino de fortalecimiento, de desarrollo de liderazgo dentro de los jóvenes afroperuanos, cuéntanos un poco sobre el proyecto KIDAT, que se trabaja de mano con el Jurado Nacional de Direcciones y me parece bien en una segunda edición. Sí, ahora estamos entrando en la segunda edición. El proyecto KIDAT buscaba que tengamos aliados y aliadas, que son candidatos o jóvenes que están en partidos políticos, no necesariamente afroperuanos. Claro, pero llegar a través de ellos. Exactamente, pero que ellos tengan todo un proceso de formación y fue bastante inclusivo porque trabajamos con temáticas población LGTBIQ, con personas con discapacidad, también con mujeres indígenas. Entonces, fueron las cinco poblaciones las que sumaron para que tengan todos estos jóvenes, todo el proceso de formación y al finalizar ellos tengan todo un conocimiento bastante amplio sobre la diversidad y lo necesario que es que ellos, como actores que están dentro de cada partido político, puedan empezar a incidir sobre la diversidad del Perú. Bueno, hay muchas más chances de que se escuchen cinco voces, a que se escuche una sola voz. Exactamente. No sé si se trabaja de manera integral, como estás contando. Por un lado está el interés, que ya está revelado, el interés de los jóvenes afrodescendientes de participar activamente en política, por así decirlo. Están también las capacitaciones que realiza Shanti, el Juro Nacional de Elecciones. ¿Cómo responden las organizaciones políticas? Entonces, ahora estamos, justamente en este marco de proceso de equidad, están siendo bastante abiertas. Ahora estamos entrando a la segunda fase, que es justamente esta, la de incidencia, la de reunirnos con candidatos, candidatas, presentar las demandas. En las últimas elecciones, también tuvimos un proceso similar de incidencia, nos reunimos con diferentes partidos políticos y hablamos de las demandas de la población afroperuana. La apertura es buena, están ahí, muchos sí nos salen las puertas y empezamos a conversar, pero al momento de efectivizarlo en el plan de gobierno de cada uno... Cuando ya la autoridad es escogida. Exactamente. Aquí ya como que hay un pequeño desbalance, pero hemos visto bastantes logros a raíz de todo ese trabajo de incidencia política en las últimas elecciones, que poco a poco han estado, tal vez, llamando justamente a la población afroperuana para que pueda participar en estos procesos políticos. De alguna forma hay un cambio, hay un avance, pero nosotros, justamente con el proyecto de equidad, buscamos que sea algo más efectivo, algo más fuerte, y con esos aliados, que son jóvenes, que están dentro de partidos políticos, podamos incidir más aún con una agenda más diversa e inclusiva también. ¿Qué es lo que estás viendo mediante el trabajo que realizas en Ashanti para estas elecciones regionales y municipales de 2018? Tenemos dos procesos, uno que es el proyecto de equidad, y otro que es la escuela de formación de jóvenes líderes afrodescendientes. Muy bien. Aquí son 30 jóvenes que han sido formados durante ocho meses en temas de identidad, liderazgo, participación política. El jurado nacional de elecciones participó en un módulo incluso de participación ciudadana, y estos jóvenes en este proceso de elecciones lo que van a hacer es, van a reunirse con candidatos, con candidatas, y van a presentar sus demandas distritales, porque ellos están organizados por distritos, van a presentar sus demandas distritales, y van a hablar con cada candidato sobre las necesidades que tienen como jóvenes afroperuanos. Entonces la etapa ahora, justamente, en elecciones es incidencia, básicamente incidencia, es reunirnos, es empezar a hacer actividades en espacios públicos para visibilizar que también hay una población afroperuana que necesita acciones específicas. Y además de compartir la agenda, ¿hay postulaciones? Estamos haciendo un mapeo de candidatos y candidatas afroperuanas, ya tenemos unos tres en Lima, metropolitana, pero asumimos que van a haber más, sobre todo en las comunidades afroperuanas, es un trabajo que estamos haciendo paralelamente a las inscripciones que se están haciendo en el JEE, entonces también lo tenemos mapeado, y esperemos que al finalizar podamos tener un documento que nos ampare y diga cuántos candidatos y candidatas afroperuanas tenemos. Nos quedan un par de minutos nada más, me gustaría en principio que nos digas cómo pueden los jóvenes afroperuanos, afroperuanas, comunicarse con Ashanti Perú, de tener ese interés, por supuesto, ya sea político, quizá en otros aspectos, y bueno, eso básicamente. Y no solamente político, ¿no? Y las actividades, perdón, por el mes. Tenemos el día 26 de junio, tenemos el Voces Afroperuanas, que es un espacio abierto, llamamos a todos los jóvenes, las jóvenes afroperuanas que quieran expresarse, decir cualquier cosa, necesitamos un espacio de práctica, necesitamos practicar nuestro liderazgo, necesitamos hablar entre nosotros, entre nosotras, y sentirnos apoyados y poder sumarnos a esta lucha de incidencia política, de incidencia social, de incidencia en cualquier espacio que queramos. Perfecto. Entonces los llamamos, participemos, estamos en Facebook, en Instagram, como Ashanti Perú, y aquí podemos tener un espacio de aprendizaje y de reconocernos como afroperuanos y afroperuanas. Muy bien, entren entonces a las redes sociales de Ashanti Perú. Muchísimas gracias Angie por habernos acompañado y ahí podrán ponerse en contacto con esta red y también con las diferentes actividades que van a realizar este mes y bueno, durante todo el año, porque no descansan. Muchísimas gracias. Hemos estado con Angie Campos Lazo, directora de Organización y Comunicaciones de Ashanti Perú. ¡Gracias!